Era el gaucho Clodomiro Mucha gente lo observao Ir cruzando fachinales Siempre arreando vaguales Prolijos y vientos usados Lucía un sombrero chico Ladeadito para un lao El pañuelo pa' un costao Que era recuerdo de un rico Y aquí yo se lo explico Botas de potro llevaba Y en todo lao que llegaba Casi siempre solía decir Que le gustaba dormir A donde desencillaba Por supuesto en el recao Descansaba este paisano Y siempre como un hermano Su cusquito en el costao Según él lo había comprado Al pasar alguna vez Pa' compañías y tener A un paisanito petizo Que hacían muy buenos chorizos Para el lao de Guatraché Cuando se largaba a hablar O algún vino se tomaba ¡Ay! Si ni Dios lo callaba De todo quería opinar Y era común escuchar Del tiempo que jineteaba Con Ramplón decía montaba Y aunque nunca lo escuché Repitió más de una vez Que como nadie espallaba Que fue amigo de Juan Guala Y de un domador romero Que conoció a un campero Por donde hizo una escala Entre jarillas muy ralas Charlo con alguien correcto Fue Juancito Bairoleto Al que llamaron bandido Y en la zona fue querido Nombrado con mucho respeto Ya después como si nada Salía desde la matera Al tranquito para afuera Pa' el recao ya enderezaba Y aunque bastante tomaba No se perdía mi amigo Y muchos son los testigos Ahí ya empezaba a anunciar Tempranito voy a ensillar Y el caminito ya sigo Y se perdía galopeando Muy antes del amanecer No era de pronto volver Y vivía siempre andando Por donde andarás cruzando Con un matungo de tiro Como haciéndole un giro A tu provincia querida Iniciando otra partida Vos gauchazo Clodomiro Con un matungo de tiro Con un matungo de tiro